Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital Mi nombre es José Carlos Cortizo, soy cofundador y director de marketing de Brainsys y presentador de este programa Y os acompañaré hoy en un día donde vamos a hablar sobre criptomonedas y blockchain Gracias a un contenido que sacamos en la presentación del libro de Carlos Domingo Básicamente este contenido es una tertulia sobre criptomonedas y blockchain En donde tanto Carlos Domingo, que es una persona muy influyente del mundo de la tecnología en España Porque fue en su día director del área de IMASD de Telefónica Y después ha tenido una experiencia profesional muy potente Hasta ser básicamente haber llegado ahora a ser fundador y managing partner de SpiceVC Uno de los fondos de capital riesgo que más invierte en bitcoins y este tipo de tecnologías Y sobre todo que nace ya directamente tokenizado y directamente en el blockchain Además de Carlos Domingo, en esta tertulia participaba Javier Martín, que es director de innovación abierta en Singular Y fundador de Logic.com También Juan María Nin, que es ex-CEO del Banco Sabadell y ex-CEO de la Caixa Mariano Torrecilla, que es fundador y CEO de Blockchain Day One Y Pablo Ventura del fondo KFund Básicamente son distintas perspectivas sobre el mismo tema Y una charla muy amena porque no fue para nada técnico A los que tengáis miedo de que este tema se haya tratado de forma muy técnica Todo lo contrario Se habló desde la perspectiva del mundo de la inversión Desde la perspectiva de la utilización de este tipo de monedas en el día a día Bueno, implicaciones que tiene en distintas áreas de la sociedad Pero de una forma bastante accesible Os recomiendo que os quedéis por aquí y os enteréis un poquito más de todo esto Pasamos hoy a... Antes de meternos ya en este contenido En la tertulia sobre Bitcoin y Blockchain Vamos a pasar a la sección de atención al cliente Esta semana traemos una pregunta de Jesús De Santiago de Compostela, que nos lo hacía vía Twitter Y que nos comentaba una pregunta que tenía en colación de un negocio Que está planteando y quería que le diéramos un poquito de feedback al respecto La pregunta tal cual nos decía lo siguiente Básicamente quiero vender packs de producto como libros y música Mi duda es, ¿se puede vender así o tengo que pedir permiso a las empresas de los productos? Entiendo que no Salvo que en el packaging utilice algún logo o imagen que sí tenga algún tipo de derecho Pero prefiero estar seguro antes de que me lleguen denuncias Lo cual es muy loable y respetable Y bueno, encantados de poderte echar un cable sobre esto Cuando recibimos la pregunta Mi primera impresión es No debería haber ningún problema Porque al final hay muchos negocios que se dedican a esto Tanto en offline como en online De hecho en el mundo online hemos vivido en los últimos años Una hoja de la economía a la suscripción Y muchísimos proyectos de cajitas ¿No? En donde, por ejemplo, en las cajitas estas de belleza Donde había muestras de productos Pero también había otros tipos de cajitas Donde básicamente nos aparecían productos completos Orientados a un tario Ya bien sea para mamás de los bebés Ya bien sea para mascotas O lo que sea Y todos estos negocios No pueden ir uno a uno Pidiendo permiso a la marca Simplemente que compran el producto Y lo agrupan de alguna forma Esa fue mi impresión Pero digo, vamos a hablar con alguien que sepa del tema realmente Porque los temas siempre relacionados con lo legal Derecho y demás Siempre tienen muchas connotaciones Y para ahí hemos acudido a Pablo Fernández Burgueño Que es nuestro fiel abogado Que nosotros en BlenSense hemos trabajado siempre con él Yo tengo una buena relación personal Siempre nos echa un cable Y siempre está dispuesto a ayudar A tanto nosotros como a mucha otra gente Que es de Avanlexer C-Line F3 Para quien lo queráis conocer un poquito más Os enlazaré en la información del podcast El podcast que hicimos con él Donde hablamos de GDPR Antes de que llegara el 25 de mayo Donde nos dio muchos insights al respecto Merece la pena que lo escuchéis Incluso si ya estáis adaptados Para tener las cosas todavía más claras Y Pablo muy amablemente Como siempre No nos pone ninguna pega nunca Sacó un ratejo Y nos contestó con bastante profundidad Básicamente Pablo nos decía Que la respuesta básica y directa Es que sí, sí se puede Cuando un autor vende una copia de una obra suya Agota su derecho de distribución Esto quiere decir que el adquirente El que la adquiere Puede revenderla libremente Lo único que tendrá que hacer La persona que haga esto Es pagar el correspondiente impuesto Sobre el valor añadido U otros impuestos relacionados Con la actividad económica Lo básico Es decir, yo compro un producto Pago el IVA Y cuando lo vendo Pues tendré que cobrar el IVA Y como siempre Pues declararé El incremento de La diferencia del IVA La tendré que pagar Básicamente como cuando compre Vendo cualquier otra cosa Aunque no sea en formato O pack Pablo Comenta un poquito más Sobre si se puede mencionar o no La marca del producto Que quiere vender Naturalmente que sí se puede Si no ¿Cómo podría referirse A ese producto para venderlo? Lo cual es lógico Ya no entran matices Y esto Bueno No le quería entretener Más a Pablo Pero es porque Las discusiones de este tipo Pueden alargarse A De Ternum Pero bueno Ya no tengo claro Que hay que hacer con las fotografías Y pues poner una foto De los dos productos Y más Yo creo Al final que con la lógica De que estoy revendiendo Un producto No tiene más No utiliza las cosas Que necesites para venderlo Lo que no tienes que dar Es una impresión De lo que no es Yo he indagado un poquito más He ido un poquito más Buscando información Y he encontrado Bueno Un artículo Que profundizaba Sobre Bueno Sobre Revender productos De marca registrada ¿Vale? Sobre todo Con un poco El impacto De la marca A la hora De comercializar Los productos Y doy estas Dos pinceladas Sin tener Bueno Al igual que Pablo Todo lo que ha dicho Lo dice muy consciente Y sabe muy bien Lo que está diciendo Esto que os cuenta A continuación Es un poco Mi interpretación De otras cosas Que he visto Simplemente para que Tanto en este caso Jesús O si alguna otra persona Tiene alguna idea similar Que lo tengan en cuenta Y que lo profundicen Paso Encontro un artículo Que se hace referencia Al principio De agotamiento De marca Bajo este principio Se cuentan muchas cosas Pero yo las conclusiones Que he sacado Es que tú Al final Como ha dicho Pablo Cuando compras un producto Lo puedes revender Normal En pack O como tú quieras Pero sí que es verdad Que Dos cosas Uno Los productos Bajo marca registrada Han de ser comercializados Por primera vez Por su titular O con su consentimiento Que esto es lo que decía Pablo al principio Si os fijáis En su respuesta Empieza a decir Cuando un autor Vende una copia De una obra suya Agota su derecho De distribución Es decir El autor es el primero O la distribuidora Es la primera persona Que lo tiene que vender Tú se lo compras Y como ya te lo ha vendido Agotado ese derecho De distribución Y tú entonces Ya lo puedes vender ¿Vale? Y luego también En este principio De agotamiento Habla de la condición Territorial Basicamente dice La comercialización Ha de ser en el espacio Económico europeo Si tú compras un producto En Europa Lo puedes vender En Europa Aquí también entran Muchas connotaciones De cosas que hemos visto ¿No? De cuando se compran Productos en China Por eso son más baratos Los vendo en Europa Pero tú realmente Cuando compras un producto En China Estás teniendo Como adquieres el derecho De utilizarlo En esa zona En esa región Porque los costes Son distintos No lo puedes llevar A otra zona Sin que pase por aduanes Este tipo de cosas Pero vamos Vamos a suponer Que cumplimos Estas dos cosas Si lo hemos comprado A la persona Que tiene los derechos De comercialización Y después Que lo estamos Vendiendo En el espacio Económico europeo ¿Vale? Y teniendo en cuenta Estas dos cosas Lo único En lo que Nos podemos encontrar Una restricción O algún problema Por alguna marca Es si la presentación Del producto Que hacemos Del producto A la hora de venderlo Se presenta De una manera lamentable En cajas O envoltorios Distintos de los originales ¿Vale? Bajo este supuesto O bajo estos siguientes Que os cuento Presentar y publicitar El producto Junto a otros De la misma especie Pero de inferior calidad Lo cual De una mala sensación De marca Como puede ser Por ejemplo El caso de Juntar artículos De alta joyería Con artículos De bisutería O también Presentar el producto Junto a otros De distinta especie Artículos de alta joyería Junto a artículos De baño Bajo estos supuestos Una marca En un hipotético caso Podría denunciarte Y evitar que vendiera Sus productos Alegando que estás Perjudicando su marca Lo pongo como un supuesto Que es algo que Bueno Que la marca Lo tendría que detectar Tendría aquí el juicio Tendría aquí el juez Que hay que dictaminar Si está de acuerdo O no Con lo que están contando Pero para mí La lectura es básicamente Si tú Reventes el producto Ya sea de forma individual O en un pack Pero respetando la marca Es decir tratándolo Con cuidado y con cariño Como casi cualquier persona Normal lo va a hacer No hay problema ninguno Donde puedes encontrar problemas Es si tú Mal vendes ese producto Pues eso Le pones una caja Que no tiene nada que ver Y al final Y al final la percepción Del comprador Es que ese producto Es de peor calidad O de que esa marca No está vendiéndote Un producto de la calidad Que quiera Porque al final En definitiva También la marca Esto tiene un impacto En la marca ¿Vale? Entonces como conclusión Podemos vender Productos en packs Sin problema ninguno Evidentemente Los tendremos que haber comprado Tendremos que haber pagado Y pagar nuestros impuestos Y todo el proceso Normal y tradicional ¿Vale? Pero lo que es Meterlo en un pack Y venderlo No hay problema Siempre y cuando Cuidemos la marca Tratar los productos De una forma adecuada Sin tampoco floritura ¿No? Simplemente adecuada No maltratar el producto Para que la percepción De la marca Baje O tengamos problemas De ese tipo Jesús Espero que con esto Te hayamos resuelto Las dudas Y mucho ánimo Con este proyecto Que estás montando Para todos los demás Ya sabéis Nos podéis contactar Vía redes sociales Atrás de nuestro email De nuestra página web O lo que queráis Para plantearnos Vuestras dudas Si las podemos resolver Directamente Las resolveremos Y no intentaremos Preguntar Como en este caso A Pablo Por último Pablo Pablo Fernández Burgueño Muchísimas gracias Por bueno Por prestar tu tiempo Para contestar Esta pregunta Si alguien tiene Alguna necesidad O un abogado Os recomendamos Trabajar con Pablo Que es Tabanlex ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Ahora que hemos acabado La sección de atención Al cliente Pasamos ya Al contenido del día Como os comentamos Al principio del podcast Esta semana Traemos un contenido Un poco singular Nos fuimos Al evento de presentación Del libro de Carlos Domingo Sobre blockchain Que sucedió El 29 de mayo En las oficinas De singular En Madrid Y bueno Lo hicimos gracias A que tanto Javier Martín De logic.com Y que trabaja En singular también Tanto él Como Carlos Domingo Bueno Estuvieron de acuerdo En que fuéramos ahí Bueno No solo de acuerdo Nos ayudaron un montón Nos pusieron Todas las facilidades Para poder grabar Todo esto Y estuvieron de acuerdo En que fuéramos a grabar Y que pudiéramos Trasladar el contenido Que sucedió Con la mesa redonda Que utilizaron Como presentación Del libro El libro se llama Todo lo que querías saber Sobre bitcoin Criptomonedas Y blockchain Y no te atrevías A preguntar Está publicado Por ediciones Temas de hoy Del grupo Planeta Y tiene un prólogo De Juan María Nin Que es consejero Delegado de Banco Sabadell Y de la Caixa Que también participa En la tertulia Que da un punto Muy bueno Porque a mí me gustó Muchísimo su participación Porque nos da Toda la perspectiva Esta más económica Tradicional Y cómo impacta Con todo esto Del blockchain Bitcoin Y demás Realmente merece la pena Escuchar todo Bueno para mí Al menos Toda la conversación Y particularmente Las palabras de Juan María Nin Porque es como La voz más disonante Pero que le mete Mucha coherencia A todo esto Si os interesa el libro Pues os recomiendo Que lo compréis Pero antes de comprarlo Que sepáis Que si estáis suscritos A nuestra newsletter La próxima semana Vais a recibir Una forma de conseguirlo Estamos sorteando Cada 15 días Un libro Que tiene que ver Con el mundo digital Justo cuando se emite Este podcast Habremos lanzado El sorteo Y habrá pasado Del libro de CREO De Ricardo Tallar Y para los siguientes 15 días Las siguientes dos newsletters Mandaremos información Para conseguir El libro de Carlos Domingo Que sortearemos Y regalaremos Un ejemplar Así que si queréis Conseguirlo Apuntalos a la newsletter Para acceder al sorteo Y bien Pues si nos apetece Apuntalos O bien No os toca Cuando hacemos el sorteo Pues lo podéis comprar En vuestras librerías Habituales Recordar Libro de Carlos Domingo Todo lo que querías saber Sobre Bitcoin Criptomonedas Y Blockchain Y no te atrevías A preguntar Pondremos enlace En la información Del podcast Como decía antes Quería agradecer Muchísimo Tanto a Javier Martín Como a Carlos Domingo Por permitirnos Ir a grabar A Singular Porque bueno Acogió La oficina de Singular Este evento Y además Porque bueno Nos pusieron facilidades brutales Para grabar Porque básicamente Solo tuvimos que conectar La grabadora A una salida De las mezclas Y ya está Y a todos los ponentes De la mesa Que os contaré Quiénes son Porque bueno Les pedí permiso a todos Y no solo me dieron permiso Para poderlo publicar Sino que estaban encantadísimos O sea que muchas gracias A todos Por facilitarlo Absolutamente todo En la mesa Participaron Como os decía Tanto Carlos Domingo Que es el autor del libro Como Javier Martín Que es directo De innovación En Singular Y fundador De Logi.com También de Futurizable Y de mil cosas Javier Una de las personas Que mueve Los hilos Del mundo digital En España Es un tío Muy grande Muy majo Y que bueno Que siempre nos ha tratado Muy bien Yo siempre Le tendré cariño A De Eternum Y además también Pues como decía Juan María Nínez CEO del Banco Sabadell Y CEO de La Caixa Mariano Torrecilla Fundador y CEO De Blockchain Day One Y Pablo Ventura Partner de KFund Y bueno Que también tiene Un podcast Blockchain Minutes Que enlazaremos La información del podcast Y si estáis suscritos A la newsletter Habréis recibido ya En nuestra sección De los podcasts De la semana Más de una semana Porque bueno Cuentan cosas bastante chulas Sobre el mundo En blockchain Antes de Metodos en Fran Presento Muy por encima A Carlos Domingo Porque es una persona Que yo sigo Desde hace muchísimo Tiempo De hecho Hace más de 15 años Una persona muy influyente En el mundo de la investigación En su día Era director De Telefónica y Más D Y bueno Yo reconozco Que en su día Estuve plantándome Si era Telefónica y Más D Solo por la labor Que hacía Carlos Domingo Por ahí La verdad que bueno Es una persona También muy influyente A día de hoy Carlos Domingo Es fundador Y managing partner En Spice Venture Capital Que es uno de los fondos De capital riesgo Tokenizados Para invertir en criptomonedas Y tokens Es uno de los más grandes Del mundo Que están tokenizados Es fundador Y CEO De Securitize La plataforma líder Para misión y gestión De criptomonedas Respaldadas por Activo Y bueno Es un conocido inversor Emprendedor y ejecutivo Con más de 20 años De experiencia En internet Ahora mismo Están en Dubái De hecho Es cofundador Del Dubái Angel Investors Y Venture Partner Y miembro de la gestora De THCAP Un fondo de capital riesgo De Barcelona Enfocado a startups En Estados Unidos Y bueno Ha sido cofundador Y miembro del consejo De Guaira Básicamente como veis Ha estado por todos Los lados Y ahora está súper metido En el mundo blockchain Y nos va a traer En este podcast Mucha información No me enrollo más Que como sabéis Yo hablo por los codos Y os dejo con todos Estos cracks Que seguro que vais a disfrutar La charla de aprender Mucho de blockchain Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En PuntoDigital En PuntoDigital Bueno pues Buenas tardes Y bienvenidos Al Singular Hub Soy Javier Martín Soy director De innovación abierta Y responsable De organizar Este tipo de eventos A los que desde luego Estáis todos invitados Igual que a este espacio Que como habréis visto Si os habéis asomado Un poco Por Aparte del auditorio Pues nos dedicamos A crear tecnología Y Nos gusta crear tecnología Con mucha gente Antes si habéis llegado Habéis visto Esa imagen De las 12 cosas A las que nos dedicamos Las 12 tecnologías Que desarrollamos Pues queremos Que cada vez haya más gente Desarrollando tecnología Con nosotros La última que incorporamos Es Blockchain Que empezamos ya Con Con un primer cliente El 1 de junio Con un primer proyecto real Con un cliente Y Eso es lo que vamos a hablar hoy Entonces Hace unos Unos días Carlos me Me dijo que Que quería presentar Su libro Y Bueno Desde luego encantados Desde luego de aquí De hacer la acogida Para Para esta presentación Que es más Yo creo que más Que una presentación De un libro Es Pues un momento Para compartir ideas Para compartir conocimiento Y para que Y para que todos Aprendamos Un poco más Teniendo en cuenta Que este tema De Blockchain Y criptoeconomía Y criptomonedas Y demás Pues todavía sabemos Todos Bastante poco 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 Cuando nos Leamos el libro De Carlos Sabremos Mucho más Pero Hoy también Podemos aprovechar Para compartir Cosas Entonces Vamos a hacer Como una especie De debate De tertulia Que desde luego Os invitamos A que todos Participéis Hagáis vuestras Preguntas Deis vuestras Opiniones Y demás Y bueno Vamos a hacerlo Un poco Basándonos En la estructura O el contenido Que tiene el libro Estos temas Y un poco La experiencia De cada uno De los ponentes Que os voy a Os voy a ir presentando Bueno Desde luego Todos ya conocéis Yo ya me he presentado Carlos Domingo Que estás Creando proyectos Con el tema De Blockchain Tokens Y demás Securitize Y SpiceBC ¿Está bien dicho? Muy bien Y Por este orden Pablo Ventura Que está En Es partner En el fondo KFound O KFound Y además Tiene un podcast Que no lo hemos puesto aquí Que es El Blockchain Minutes ¿No? Con Raúl Y que Desde luego Está muy bien Porque es Muy descriptivo ¿No? Y ellos Pues intentan Hacerlo asequible Para todo el mundo Aunque ya Con todos los programas Que lleváis No sé Diez o doce O algo así Doce ya Pues Hay un repaso Completo A todo lo que está pasando En todo este mundo De la criptoeconomía Y luego está Y luego está con nosotros Mariano Torrecilla Que sobre todo Está impulsando Un proyecto De divulgación Formación Y eventos Que se llama Blockchain Day One Y con el que Organizamos aquí también Los eventos De Blockchain Show Y bueno Bueno pues Empezando a desarrollar Proyectos Con la propia Tecnología Blockchain Con utilidades concretas Y él sobre todo Pues va a dar un poco Esa visión De qué aplicación Tiene esto En el mundo Industrial En el mundo Financiero Y demás ¿Vale? Y nos falta Y perdonad Porque Madrid Es así Y muchas veces Pues no se puede evitar Juan María Nin Que después Bueno Que es ex CEO Del Banco Sabadell Y ex CEO De la Caixa Y que ahora Después se incorporará Así que tendrá También su momento Para poder Compartir con nosotros Estos temas ¿Vale? Bueno Ya me pongo En modo Moderador Del debate Y vamos a empezar Con Carlos Que es el Protagonista principal Hoy Tú ya habías escrito Un libro El viaje de la innovación Que además Me acuerdo perfectamente Porque fue Lo que me ayudó A mí a sentar Las ideas Sobre lo que es Esto de la innovación Y desde luego Recomiendo Bueno pues De repente Un nuevo libro Y además Con un tema Todavía Probablemente Más complicado ¿No? O sea ¿De dónde surge Esta idea Esta motivación Y por qué Te lanzas Con este nuevo proyecto? Bueno yo empecé Espera Enciende ¿Se me oye ahora? Bueno primero Gracias a Javier Y al equipo De S-Hub Por ceder el espacio Para hacer el evento Porque la verdad Es que es complicado Encontrar sitios Chulos en Madrid Para hacer eventos Y cuando me dijo Y cuando me dijo Que lo podíamos hacer Aquí Y que además Se ofrecía El de voluntario A hacer de moderador Pues la verdad Es que muy agradecido Y muy contento Por estar aquí Y gracias también A todos por venir Os voy a contar Un poco primero Cómo me metí En estos temas De blockchain Y después Cómo surgió La idea del libro Yo llevo cuatro años Ahora viviendo En Dubái Y una de las cosas Que he estado haciendo Los últimos años Como parte del trabajo Allí fue Intentar ganar Digamos el proyecto Para formar La plataforma De Smart Cities De ciudades inteligentes Para la ciudad de Dubái Que es un proyecto Que se llama Smart Dubai Bastante ambicioso Y tal Nos tiramos un año Haciendo el beat Contra uno de los players Así grandes De la industria Y bueno Eventualmente Cuando lo ganamos Pues eso me permitió Estar bastante cerca De la gente del gobierno Que estaban llevando Ese proyecto Y como parte de eso El gobierno de Dubái Había creado una cosa Que se llama El Dubái Future Foundation Que es como una fundación De futuro Que depende de Del ministro de Economía Y de Futuro Que se llama Y que básicamente Lo que están es mirando Cuáles son los temas de futuro Que una ciudad como Dubái Que siempre quiere estar Un poco como En la cresta de la ola De modernidad Se tiene que ir metiendo Entonces pues tenían tracks En diferentes tecnologías Tenían uno En impresión 3D Donde pues hicieron El primer edificio Impreso Que se usa día a día Como oficina Hecho con impresoras 3D Está en Dubái Hicieron todo un tema De trabajo Con inteligencia artificial Que dio lugar a nombrar Un ministro de inteligencia artificial Para que mirara esos temas Para el gobierno Y otro de los temas Era blockchain Se creó un consejo asesor Para el gobierno Que se llamaba El Global Blockchain Council Donde invitaron Pues a una serie De gente que estaba colaborando Con ellos De diferentes empresas Y bueno Me invitaron a mí también Y pasé a formar parte de esto Entonces como parte de ese trabajo Pues aparte de invitar A tener la oportunidad De invitar a un montón De expertos Que vinieran a dar charlas Y tener acceso A bastante gente buena De la industria Pues surgió la idea De hacer unos pilotos Entonces propusimos Una serie de pilotos Para probar la tecnología De 7 que se escogieron Yo lideré uno Y participé en dos más Y bueno El que lideré Por ponerse el ejemplo Era de temas De gestión De registros médicos Electrónicos O sea que tu Tu información como paciente Pues se digitaliza Y la puedes compartir Con una serie de actores De diferentes hospitales De diferentes cadenas Públicas, privadas Con farmacias Con médicos, etcétera Y eso es el típico caso De uso De Blockchain De que hay gente heterogénea Que quieren colaborar Y que no se ponen de acuerdo Y se puede hacer De forma descentralizada Entonces Se aplicó Blockchain Para hacer el proyecto Se salió bastante bien Y tal y cual Pero en aquella época Yo pensaba Esto es No sé Es una base de datos Distribuida Al final No tiene otra cosa Y no entendía muy bien Por qué toda la gente Estaba tan emocionada Con el tema de Blockchain Y porque decían Que esto iba a cambiar el mundo Porque al final Era más una cosa De eficiencia de IT Entonces bueno Después de seguir Mirando el tema Descubrí un poco No Blockchain como tecnología Que como os digo Al final es una base De datos distribuida Con algoritmo de consenso Sino un poco Lo que se podía hacer Por encima Con las Blockchain públicas Como por ejemplo El Bitcoin Y eso fue un poco Lo que me abrió los ojos Y me hizo ver Que eso era Algo bastante interesante Porque básicamente El Bitcoin Es la forma que tenemos De transmitir dinero En ese caso O en la forma más amplia Valor De una persona A otra persona De forma completamente Descentralizada Hasta ahora Internet Era un conjunto De protocolos Que han permitido Transmitir contenido Transmitir voz Transmitir mensajería Etcétera Y que se ha hecho De forma descentralizada IP2P si quieres Y eso ha permitido Disrumpir muchas industrias Por ejemplo La industria De telecomunicaciones Con aplicaciones Como Skype O como Whatsapp Que han permitido Digamos Bypassar El intermediario Tradicional Que controlaba Como ese tipo De contenido Se distribuía Y cuando empecé A entender bien Lo que era Bitcoin O lo que eran Las blockchain públicas Me di cuenta Que el mismo Caso de uso Se podía aplicar Pero a la transmisión De valor Es decir Yo le puedo dar A Javier Ahora un billete De 10 euros Y se lo doy Y en el momento Que ese billete De 10 euros Deja mis manos Y llega a las suyas Ese valor se ha transmitido Yo ya no me lo puedo Volver a gastar Y él se lo puede gastar Y no hemos necesitado Que ningún banco Intermedie entre nosotros Y eso es un poco Lo que es Bitcoin Y Hola ¿Qué tal Juan? Que hay mil disculpas No, no pasa nada Un escalofrío Recorrido mi espalda Cuando el taxista Me dice Esto de los navegadores Yo no me fío nada Es textual Total Que entonces Bueno, eso fue un poco Lo que me hizo ver Lo interesante que era esto Y lo disruptivo que era Pues crear como una especie De nueva internet Del valor Donde pues se podía Transmitir valor De una persona a otra De un ordenador a otro Sin necesidad de los Intermediarios tradicionales Entonces en octubre del año pasado Julio Alonso Que es el fundador De Weblogs Es una de las empresas De blogs más grandes Que hay en España Me llamó y me dijo Oye, visto que te has metido En estos temas y tal Tengo un evento en Madrid Que se llama Shataka Del blog que hacemos Y me gustaría que vinieras A contar estos temas Pero piensa que va a haber Muchos estudiantes Mucha gente joven Entonces lo tienes que hacer De forma fácil Que se entienda Y bueno, me preparé Una presentación Que tenía el mismo título Que luego ha tenido el libro Y fui allí Di la charla Tuvo bastante buena acogida La pusieron en internet Y al cabo de unas semanas Tenía como 60.000 visitas Y pensé Ostras, esto parece Que tiene más interés Y que la gente Tiene ganas de saber de esto Y no tienen acceso Digamos a un contenido fácil Y luego conforme Me metía más en el tema Mucha más gente Me preguntaba Oye, esto que te has metido Tú del Bitcoin Tiene más criptomonedas Esto de qué va Y tal Me puedes pasar Algo de información Para leer Y la verdad es que era difícil Encontrar algo Que fuera suficientemente sencillo Que no tuvieras que ser Ni un informático Ni un economista Y que se pudiera entender Los conceptos básicos Y por qué esto es tan importante Y tan revolucionario Así que de eso surgió La idea de hacer el libro Y contacté a la misma editorial Con la que había hecho El anterior hace cinco años Y aquí lo tenemos Fenomenal Y volviendo con el tema Del libro anterior Lo que recuerdo Era que decías Que una innovación Es algo novedoso Que pasa a la acción ¿En qué punto Estamos al respecto? Bueno Bitcoin puede ser Lo más avanzado Pero sobre todo De la parte de criptomonedas Y de blockchain Lo analizas en el libro Y luego Pones casos de uso Y cómo ves Y has hablado De los protocolos de internet En qué Si lo podemos asemejar En qué punto Nos encontramos En ese sentido Ya estás Vosotros ya estáis Poniendo en marcha proyectos Y invirtiendo en proyectos Sí, a ver Estamos poniendo en marcha proyectos Y tiene uso Pero esto está empezando Cuando la gente me pregunta Siempre digo El año pasado Para mí fue un poco Como el año 1994 en internet ¿No? 94 94 O sea cuando Netscape salió a bolsa Y todo el mundo Hablaba de internet Pero en realidad El uso de internet Era un 1% de la población Pues el uso de cripto A día de hoy O de blockchain Debe ser el 1% De la población O probablemente menos ¿No? Todo el mundo está hablando Y hoy en día Pues obviamente Como ya existe internet Redes sociales y tal Se amplifica todo más Y parece que esto está Todo el mundo usándolo Pero en realidad Eso está empezando Y a nivel tecnológico Eso está bastante inmaduro todavía O sea le queda bastante recorrido Hasta que puede ser Una cosa de más market Fenomenal Bueno pues si te parece Vamos a ir avanzando Con los compañeros Y Pablo Como tú te dedicas Profesionalmente Al mundo de la inversión Inversión en innovación ¿No? En el mundo de las startups La parte de criptomonedas ¿Qué similitudes le ves? Y en ese sentido También en esa línea ¿Cómo de maduro Está ya el poder Invertir en esos proyectos Desde la fase De Venture Capital No desde luego De la fase Entiendo De particulares Y demás Sino como profesional Como un inverso profesional A ver O sea la verdad Como ha dicho Carlos En el fondo El blockchain Es una manera De gestionar propiedad ¿No? Lo puedes hacer De divisas O algo parecido a divisas O lo puedes hacer Con capital de compañías ¿No? Entonces en esa línea Es donde ha salido Todo el tema de las ICOs Y curiosamente Al ser la regulación O los reguladores Más lentos Que es la tecnología Pues Ha avanzado muy rápido Y digamos que El público en general Ha sido capaz De aprovechar Esta tecnología Antes que Los entes profesionales Que estamos al final Muy controlados ¿No? No solo por los reguladores Sino también Por nuestros propios inversores Que pues Nosotros firmamos Un contrato con ellos Cuando levantamos el fondo Y que tenemos que Básicamente ser fieles a ellos Entonces Son muchas cosas O sea a mí por ejemplo Bueno Tengo un podcast Estoy aquí Evidentemente Es una tecnología En la que creo Y creo que Algún día Acabaremos Espero que pronto Siendo capaces De utilizar Este tipo de herramientas Como en un momento dado Empezamos a usar La deuda convertible ¿No? Que no deja de ser Una tecnología legal Distinta Para poder Digamos Atacar Oportunidades Que entrando en capital Era muy difícil atacar ¿No? Porque no había Pues por ello que sé Por decir un ejemplo No había un consenso En las valoraciones En cambio La deuda convertible Te permitía hacer Una patada hacia adelante Con la valoración Entrar en la compañía Y luego ya Llegará un tercero Que entrará a la compañía Y fijará la valoración La suya Y la tuya En cascada ¿No? Entonces yo sí veo A los fondos Yo sí veo A los profesionales Utilizando Este tipo de tecnología Para invertir Y creo que queda muchísimo Como decía Carlos En todos los aspectos No solo en la tecnología Que implica Cómo gestionas la propiedad Aunque sea digital Y aunque sea tokens Siendo una persona Es fácil Pero siendo un fondo Los multisigs Todo ese tipo de cosas Queda mucho por hacer Y también En la pata más Regulatoria ¿No? O sea Los reguladores Ahora mismo No dicen nada Por lo menos en Europa Excepto algunas Contadas ocasiones Y incluso nosotros Algún inversor nuestro Muy fuerte Que tiene mucho poder En nuestro fondo Cuando le preguntamos Si podemos Cambiar ese contrato Que os hablaba antes Para adaptarnos A la tecnología Y ser capaces De tener la posibilidad De entrar en Icos Que ya no es un tema O sea Luego puedes decir Si los precios Están disparados o no Pero por lo menos Poder aspirar A invertir En este tipo De compañías O en compañías Que estén utilizando Esa tecnología Se les Como el escalofrío De antes Empiezan así Y no saben qué hacer Entonces queda mucho Pero llegará seguro En la entrevista Que te hicimos Para el observatorio De blockchain Decías Que el gran valor Era el tema De la liquidez Para los inversores Pero claro Primero Hay que poder invertir Y segundo Hay que poder desinvertir ¿Cuánto le falta eso? ¿Cuánto tiempo Crees que le puede faltar? El tema de la liquidez Para A ver Si tú eres un fondo Abierto Pues es Pues es genial Y tú puedes entrar Y salir Como quieras Los fondos de Venture Capital Son fondos cerrados Tú comprometes Un capital Como inversor Y lo más probable Es que hasta Diez Doce O incluso un poquito más Años Estés Anclado al fondo En algún momento Empiezas a recibir Dinero Espero que en nuestro caso Sea mucho antes De doce años Pero El juego es así Entonces Si nosotros Fuésemos capaces De decir Nuestro fondo Va a tener más liquidez De lo que Hasta ahora Teníais La propuesta de valor Para nuestros inversores Sería muchísimo mayor Y es un poco Por donde va también Spice De Carlos ¿Cuánto falta para eso? Pues este señor Ya lo ha hecho ¿No? Aunque no hay liquidez ¿Cómo lo has hecho? No, nosotros Tokenizamos el fondo Para digamos En vez de metir Un contrato Un LP tradicional Damos un token En el blockchain Que representa El interés económico Del fondo Y entonces Estos tokens Obviamente son regulados Porque es una security Y ahora están empezando A aparecer Las primeras bolsas de cambio Que listan estos tokens Y que podrán comprar Y vender De hecho La primera será En julio Yo creo En Estados Unidos Ya tenemos el compromiso De que listen nuestro token Y eso va a dar liquidez A los inversores En el fondo Que es un poco Lo que decía Pablo Los inversores En Venture Capital Tienen el peor activo Del mundo Porque tienen un activo De alto riesgo Y encima De cero liquidez Porque hasta que no pasan Diez años No se devuelve dinero Entonces Si puedes usar Esta tecnología Para proveer de liquidez A los fondos De Venture Capital Yo creo que lo que pasa Es que mucho capital Que no entra en ese mercado Entrará Que es un poco parte De lo que pasa En las ICOs Que hay capital Que está entrando Porque hay liquidez Porque tú puedes invertir En una startup Y vender al cabo De seis meses Y con una inversión En equity De lo convertible De lo convertible Es imposible Muy bien Pablo Así para terminar Con tu parte Un proyecto O una aplicación Que te guste especialmente Ya de la parte De blockchain No tanto La parte de inversión Sino que entiendo Que habrás estado Analizando proyectos Leyendo white papers Y demás Algo que te guste Que creas Que tiene mucho potencial O sentido Crypto kit A mí Uno de los proyectos Que más me alucina A mí O sea A nivel Supongo que es mi Background tecnológico Que por cierto Es muy malo Pero algo hay ahí Es monero O las monedas O las criptomonedas Que están más orientadas A la anonimato A anonimato ¿Por qué? Porque Si tú usas bitcoin Para Para cobrar cosas Como negocio Al final Esto es una base De datos pública ¿No? Distribuida y tal Pero al final es pública Tú puedes acceder Si tú me cobras a mí Por una barra de pan Que te he comprado Al final me tienes que Dar una dirección de wallet Y yo puedo ir Al blockchain del bitcoin Ponerla y ver Todo lo que tú haces ¿No? Cuánto dinero tienes A quién se lo mandas A quién no sé O sea una vez que sé Que esa dirección es tuya Puedo investigar ¿No? Entonces esto para los negocios Es muy peligroso Para las personas también Pero a nivel empresarial Para los negocios Es muy peligroso ¿No? Tú podrías comprar En el negocio De tu competidor Y directamente empezar a analizar Qué hace tu competidor Cuánto cobra Desde dónde Desde cuáles Un montón de cosas El ticket medio Cosas muy sencillas Y también cosas más complejas Entonces hay ciertos proyectos Y me gustan varios Pero vamos Por decir uno Monero es en concreto Que pretenden hacer Que todo sea Igual que el bitcoin Pero anónimo ¿Vale? Que no se sepa Quién hace las transferencias Y que no se sepa Quién las recibe Y a mí me apasiona Sobre todo La tecnología Hay que ir por detrás De todo eso Porque es hiper compleja Dicho eso A Montoro Creo que le divierte Mucho menos este tema Pero como yo no soy Montoro Puedo contar una anécdota Porque lo de CryptoKitties Lo decía en broma Pero yo soy inversor En el fondo de Pablo también Y ellos hace poco Hace unos meses En el email Que mandan de actualización A los inversores Nos contaron Que se habían comprado Unos CryptoKitties O sea que Cometí el error De intentar explicarles Toda esta historia A mis colegas Y cuando llegué al final Y usé la anécdota De CryptoKitties Que al final Es un videojuego Sobre Blockchain De cartas coleccionables Entonces Pues como si fuesen Cartas de fútbol Pero con gatos Entonces Les expliqué esto Y claro Está muy bien Porque tú compras Una carta De Cristiano Ronaldo Para tu hijo Porque tu hijo Le da un valor Porque la carta No se puede falsificar Si un compañero suyo La imprime en su casa De la impresora Todo el mundo Ve que es distinta Y eso no vale ¿Por qué no usar Blockchain Para una cosa así? Al final Todos podemos ser Todos los frikis Que queramos Da igual Que sean gatos Jugadores de fútbol Y entonces Les conté esto A nivel anecdótico Y se pusieron A gritar Todos como locos Que teníamos que tener Un CryptoGato En el fondo Y me obligaron A comprarlo Pero Y el mero hecho De El proceso De comprar Un CryptoGato Es bastante Didáctico Porque te obliga A hacer muchísimas cosas Y empiezas a entender Cómo funciona La tecnología Por detrás Muy bien Pues vamos avanzando Mariano Torrecilla Está trabajando Con proyectos De Blockchain Ya de lo que es El uso de la tecnología Aplicación Por sectores ¿Qué nos puedes Contar al respecto De en qué estado Se encuentra? ¿Qué aplicaciones Más interesantes Le ves en el Medio plazo? Por no decir Demasiado corto ¿No? Pues que hace falta Exactamente Lo que comentaba Carlos Y por lo que ha surgido Este libro Hace falta Muchísima Formación Hace falta Que lo entiendan Y si aquí estamos Hablando que todavía Hay muchos casos Que todavía no han ido A la nube O no han utilizado Determinadas tecnologías Pues imagínate Lo que falta aquí ¿No? Aquí estamos hablando Que Blockchain Y todo lo que ello Conlleva Tanto en la Parte de trazabilidad Como de Valor Etcétera Genera o desbloquea Muchísimas posibilidades En modelos de negocio Pero la realidad Es que Y aquí yo creo Que estamos En esa línea Los primeros Que se han dado cuenta Es toda la parte financiera Y para los demás Todavía está faltando O sea Todavía Estamos empezando Con pequeños pilotos Con vamos a hacer la prueba Pero como Los que toman las decisiones Y incluso Los equipos técnicos Pues todavía No se han metido A investigar esto Pues tenemos Un problema Que no le ven La ventaja ¿No? Entonces No se la ve Porque no la conocen Entonces Primero es todo Lo que estamos haciendo De formación Divulgación Con eventos Con los que estamos Haciendo con Singular Para desbloquear Todo eso Yo creo que este libro Pues vendrá De cine Para todos esos directivos Que quieran saber un poco Y a partir de ahí Decir Hombre pues me interesa Pero en la parte financiera Se está viendo Una barbaridad Lo que está haciendo Lo que está haciendo Carlos por ejemplo Con SpiceBC Y todo lo que se está viendo Con transformar Lo que son acciones Tradicionales Y el mercado de capitales A esa tokenización Y ahí si queréis Pues os diréis Nos podemos meter Con lo que son Esas ICOs Los tokens Utility Security Etcétera Y todo lo que tiene que ver Con la legislación Y que eso puede pegar Un cambio Pero darle la vuelta Como un calcetín Al mundo financiero Y eso estamos ahora mismo Viviéndolo Y quizá con Spice Han sido la punta de lanza Pero es algo Porque es que al final Todos los que están ahí Si que le ven la ventaja clara Por lo tanto Eso yo creo que va a ser Infinitamente más ágil Y probablemente De aquí a 12 18 meses Si me apuras Veamos mil cosas Pero ahí La regulación Es la que nos limita Es la que nos frena un poco Pero se están empezando A desbloquear Si quieres podemos comentar Algunos casos Y que Vamos a abrir el melón En breve Entonces Empieza el sector financiero Y que Un poco que has comentado Que es el pionero Que también Probablemente haya sido En lo que tiene que ver Con transformación digital Y blockchain puede ayudar Bueno Era por lo que has comentado De los modelos de negocio Si transformación digital También es cambio En los modelos de negocio Los bancos han sido pioneros En iniciar la transformación digital Porque son los Probablemente los más afectados O al menos En el momento Que comenzó la crisis ¿En qué otros sectores? Creo que Tú has hablado bastante De todo El tema de logística ¿Algún caso más Que puedas comentar? Esta mañana Por ejemplo Estábamos hablando Y el otro día En el mundo de las eléctricas Que también nos vamos Hacia esa tokenización Sin duda Logística Transporte Tiene una barbaridad De posibilidades El mundo sanitario Lo que pasa que Bueno Hasta que eso llegue Pues costará Por supuesto Los seguros Al final Nos podemos imaginar Muchas posibilidades El otro día Hablando con una aerolínea Con el tema inmobiliario Que estuvimos juntos Entonces dices Bueno Pues es que Podemos En algunos casos Por ejemplo Como en este Inmobiliario energético Es transformar O facilitar La parte Si tú quieres Financiera Que eso podemos tener Ahí un montón de cosas Pero en la parte De trazabilidad O de Esa base de datos Descentralizada Para intervenir Muchos actores Y ahorrar muchísimo Tanto en la parte De Tiempo de respuesta Como en Posibles errores Como en documentación Como en Bueno Pues un montón de ahorros Tanto de costes Como de recursos Como lo que te puede generar Como ventaja competitiva Precisamente por eso Puedes estar por delante De competidores Pero todavía Estamos abriendo Esas líneas Fenomenal Carlos Mencionando un poco Lo que comenta El del tema sanitario Justo has dicho Que fue el primer proyecto En el que tú Empezaste a trabajar Pero en esto Era Le vamos a dar Los datos médicos A sus verdaderos propietarios Que son las personas O era más Una cuestión De gestión interna De infraestructura Era una forma De garantizar Que varios actores Heterógenos Que pertenecen A diferentes entidades Pueden compartir Los registros médicos Digitalizados Y se puede garantizar Digamos Que no se han modificado Que es una de las cosas Que se puede hacer en blockchain Y se puede trazar Quien los ha tenido Por si en algún momento Hay un problema Pues hay una traza En la blockchain Que te garantiza Cuál ha sido El origen del dato Porque te imaginas Si tú tienes Yo que sé Tienes diabetes Y alguien se lía Y envía el informe equivocado O te lo modifican Y pone que no tienes diabetes Y te dan cualquier tipo De medicina O cualquier cosa Pues puedes tener Un riesgo de tu salud Entonces para evitar Que hay un actor central Digamos que es el que juega ese rol Y que puede cometer errores O que puede Es un punto único de fallo Pues se puede hacer Con blockchain Claro Y hay un punto Que se habla Internet del valor Internet de la confianza Que sería en este caso Todos esos agentes Que confíen unos En los otros Blockchain lo que hace Es que no tengan Que confiar entre ellos Porque lo que confían Es en la propia tecnología Entonces ya no hay que ponerse De acuerdo para nada Adoptamos esto Que es común para todos Y que además de hecho Ni siquiera es nuestro Porque se usaba Una blockchain pública No, en ese caso Era una blockchain privada Porque obviamente No querían poner La blockchain pública Todavía Precisamente por las cosas Que comentaba Pablo De la trazabilidad pública Que hay Pero sí Es tener una red Que es trustless Que no hace falta Que te fíes de ella Para que haya confianza De los actores que la usan Muy bien José María Te llegó el turno Juan María Perdón Me da igual Perdón El riesgo del directo Perdón ¿Cómo te suena todo esto De agentes Que confían Entre ello ¿Cómo ves todo este movimiento Que está habiendo Y cómo afecta Específicamente Al sector financiero? Muy bien Oye En primer lugar Otra vez Mil disculpas Algunas de las personas Que están aquí Me conocen Y tengo Tengo Por costumbre Ser muy puntual Pero la anécdota Que he contado Es estrictamente verdad Yo os voy a hacer Un alilo De tu pregunta Un comentario Desde un punto de vista Diferente Veis que yo Llevo corbatas Soy banquero He sido banquero Y por lo tanto Creo que en la diferencia Está la riqueza Si me lo permitís Y por lo tanto Voy a introducir Un tema Que está en el prólogo Y agradezco mucho La confianza De haberme dado El prólogo Que es fundamentalmente Ideológico Yo creo que hay Un contexto ideológico Todos los que estamos Aquí somos mayores de edad Y sobre el cual Debemos pensar Y a mí me gustaría Sobre todo El chocaros un poco Con lo que voy a decir Y si me consideráis Muy incorrecto Pues habré cumplido Mi objetivo El primer punto Es la portada Del libro Yo escribí el prólogo Pero quizás El mejor prólogo Es el cerdito El cerdito con la cadena Cerdito 1 Cerdito 2 Cerdita 3 Cerditos y cerditas Estamos encadenados Y formamos parte De un sistema Y el que Ha hecho el dibujo Al final Inconscientemente Ha hecho El gran mensaje Pero no se ha atrevido Porque En realidad Lo que está pasando Es que este bitcoin No está entrando En la hucha Es que está saliendo Y claro Cuando el dinerito Sale de la hucha Pues esto pone Muy nerviosa A la gente Muy nerviosa Ese dibujo Está muy bien Pero en la segunda edición Y en la tercera Yo le pondría La flecha Hacia afuera Segundo punto Nada nuevo Nada nuevo Esto es viejo Como la historia De la humanidad El grano La sal El oro Y Nixon En 1971 Cuando toma La última gran decisión Está Javier Solana Aquí Que es persona querida Y admirada por mí Pero desde luego En algunas de las cuestiones Que voy a hacer Que voy a comentar En otra posición ideológica Papel fiat Nixon En el año 71 Y dice Miren ustedes Ciudadanos del mundo Se acabó Ni el grano Ni la sal Ni el oro Ni la moneda Vinculada A algo que tenga valor A partir de ahora Este es un papel Que firmamos Los gobiernos Solo va a ser estatal Y a partir de ahora Ese papel Que vale cero Porque a nosotros Nos da la gana Va a valer Lo que tenga que valer Claro El bitcoin Se salta esto Por lo tanto Hemos empezado Una gran batalla Ideológica Donde por un lado Están los positivistas Y los ingenieros sociales Y están espantados El otro día Leía yo un artículo De Rubini Me parece que era En El País No sé si alguno De vosotros Lo leyó Era el fin del mundo Solo faltaba Haber sacado A Nixon De la tumba ¿No? ¿Qué va a ser De nosotros Sin que el Estado Nosotros Los reguladores Los ingenieros sociales Regulemos Controlemos Y vigilemos esto Porque ustedes Que tienen que estar Como cerditos Encadenados Al sistema Están escapándose Alguno de vosotros Ha hecho una referencia Al escape Y a Montoro Pues más o menos Políticamente incorrecta Pero sí que el sistema Ante la aparición De la tecnología Que le da soporte Del bitcoin Está espantada Porque no hay regulación No hay globalización Hay globalización Perdonad Y porque esto Es una voladura Por el momento Podría ser Incontrolada De las fronteras Del Estado Y por lo tanto Del poder instituido Tal como lo conocemos Bueno Y esa batalla ideológica Tenéis que saber Que está ahí Y yo también sé Quién la va a ganar Y ya sé Quién la va a ganar Y por lo tanto Todavía hay sitio Para la esperanza Segundo ¿Quién la va a ganar? ¿Eh? ¿Quién la va a ganar? Pues los ciudadanos Del mundo ¿Eh? Costará Costará ¿Por qué? Porque Probablemente Y hacía tiempo Que no se producía Una de estas El bitcóin Es lo que Algunos Filósofos Economistas liberales Llaman Una estabilidad espontánea Es decir Amanecimos todos Nos pusimos en pie Empezamos a hacer cosas Pero un día Amaneció Una estabilidad espontánea Que es algo Que no existe En la naturaleza Pero que es producto De los hombres Del dinero Es indestructible O amaneció Otra estabilidad espontánea Y se llaman así Como es la empresa La empresa Es un invento De los que estamos aquí Y podría seguir mucho El bitcóin La criptomoneda Y el blockchain Como concepto Son una estabilidad espontánea Pues sí Y cumplen además De manera muy desarrollada La función del dinero Que vosotros vais a comentar Y que no estoy ahí Y en esa batalla ideológica Yo traigo también Como pregunta Muy interesante Como quizás Los agentes De lo que es El lado Serio Actual Que tenemos Los estados La regulación Empiezan a moverse Yo creo que con inteligencia Es decir Hay un primer efecto positivo De los bitcoins Que es El hecho De que por primera vez Los bancos centrales Estén planteándose Tener su propia Criptomoneda Bienvenida sea Con todas sus ventajas Si no es para matar El querido bitcoin De Carlos Y por lo tanto Las oportunidades Que nos dan Pero nos dicen Política monetaria Es decir Estamos consiguiendo ¿Qué más os quería decir De aspecto ideológico? Os quería decir Que como un fenómeno nuevo Y en esa batalla Está teniendo ya Un impacto En la economía real Un impacto limitado Todos habéis Leído el artículo Sobre el consumo De electricidad Que suponen Las criptomonedas Y su equiparación A lo que es El consumo de electricidad De Irlanda O de Austria Y la emergente La emergente potencia De Islandia Como proveedor De electricidad En estos momentos En la fabricación Del bitcoin Por lo tanto Hay una tensión Muy sana Muy interesante Entre el sistema establecido Y la emergencia De un sistema El Estado Y su organización El dinero FIAC Los bancos centrales La política monetaria Y aquellos ciudadanos Del mundo Que han decidido Pasar Y saltar Las fronteras Para entrar En una zona Espontánea Es una estabilidad Espontánea Autorregulada Esto acaba de empezar El tamaño es Nada Son 1587 Empresas 888 Criptomonedas En el mundo 699 Tokens Y estamos hablando De En estos momentos 0,5 Trillones Americanos De capitalización Es decir Nada Sería Todos los tokens Y todas las Criptomonedas La empresa Número 4 Del Dow Jones Un poco más importante Que JP Morgan Y termino Con un punto Que me parece Que has mencionado Tú En este escenario Que toca ¿Qué toca? Ciudadanos libres Ciudadanos independientes Responsables Que toman Sus decisiones O Consumidores Protegidos Declarados Menores de edad Que exigen En esa especie En esa especie De clamor Que se ha puesto De moda Una regulación Exhaustiva Donde tiene Que estar Todo escrito En boletines Provinciales Municipales Comarcales Autonómicos Estatales Europeos Y mundiales Con una regulación Que no hay quien se la lea Y que no sirve para nada Pues yo creo que no Yo creo que es el momento En que Las instituciones privadas Actos como este Son aquellas Que tienen que ocuparse O los privados Como Carlos De lo que sería Un ejercicio libre De ciudadanos Mayores de edad Y por lo tanto De preocuparse De formarse Sobre que son las criptomonedas De tomar sus decisiones Y mire usted Y si usted se equivoca Y le han tomado el pelo Pues mala suerte Haberse preparado mejor Y este momento En el que nos encontramos Ya remato Con la parte final De autoformación Porque también habéis Hablado de ello Me recuerda mucho A lo que a mí Me hace En estos momentos Bastante gracia Y además me produce Un mal efecto Que es el El patético viaje De este pobre hombre Que tiene el mérito Yo no estoy ahí En Facebook Pero es por otras razones Haber inventado Facebook ¿Dónde? Porque ha habido Una filtración de datos Unánimemente Todo el mundo Ha reconocido Que tiene que ir Pediendo perdón Por el mundo Porque se han filtrado Los datos Pero bueno ¿Qué broma es esta? Pues mire usted Firmó un papel Y dio consentimiento Y no conozco A nadie físico Al que le importe Una higa Salvo el sistema Que se hayan filtrado Estos datos Que por supuesto La misma empresa Y los mismos datos Utilizó Obama Y termino Con una anécdota Hay una serie De televisión Que no me acuerdo Como se llama Porque es muy interesante Que reproduce Las primeras empresas De publicidad En Estados Unidos Entonces ¿Eh? Mad Men Mad Men Entonces Claro Vosotros sois mucho más jóvenes Cuando Las primeras empresas De publicidad Se establecen en Estados Unidos Y tienen mucho éxito Y Madison Avenue Era el sitio Hubo un debate Que encontraréis Los que tengáis Mucho interés en ello Diciendo Que los ciudadanos Del mundo Estaban en peligro Porque las agencias De publicidad Que se fundaron En aquella época Recogían datos E información A través de encuestas Hay alguna escena De Mad Men Donde juntan A las maripilis Para ver Cuál es el color De labios Y tal Y que con esa información Maquiavélica De los gustos De los consumidores Iban a manejar Las mentes De los ciudadanos Y que por lo tanto Había que prohibir Había que regular Había que escribir Y tal Y no solamente Llegamos a ese punto Sino que además En aquella época Solamente Javier y yo Nos acordamos Nos explicaban Que ante un invento Terrorífico Como era la televisión En esa televisión Había mensajes subliminales Porque el ojo humano No captaba No captaba a la velocidad Pero sí el cerebro Con el que nos transmitían El mensaje Uno político Y dos de consumo Que nos querían Bueno, ya está bien Ese es mi punto final Ya está bien Mantengamos algunas ideas claras Mantengamos Mucho interés En esa batalla ideológica Que supone El bitcoin Manejemos números Y observemos atentamente Que es lo que pasa Ahí estamos Muy bien Quiero aprovechar Para dar las gracias A Juan María Porque cuando estaba Buscando alguien Para escribir el prólogo Yo insistía A la gente De la editorial Y de la agencia Que no quería Una persona Del mundo de blockchain O del mundo de cripto Porque obviamente Van a decir Que esto les parece De puta madre Que está muy bien Y que todo mundo Tiene que usar el bitcoin Quería alguien Que viniera Del mundo financiero Y me decían No vas a encontrar A nadie Que quiera hablar bien De esto Y menos Que quiera hablar bien De esto en público Y poner su nombre ahí Entonces quiero darle las gracias Porque si no os habéis leído el libro Empezar por el prólogo Porque está muy bien escrito Y habla un poco De lo que acaba de contar él De que al final Y es una de las cosas Por las que he tenido que pasar yo Cuando me estudié un poco La historia del dinero Y me leí algún libro Para entender De dónde viene el dinero Porque cuando me metí En este mundillo Una de las cosas Que la gente decía No, pero oye Porque el bitcoin El bitcoin no sirve para nada No hay detrás del bitcoin El euro en cambio Pues se pagan los impuestos Y tal y cual Y poco a poco Cuando te vas dando cuenta Lo primero que te das cuenta Es ninguna de las monedas A día de hoy Están respaldadas por nada Porque el respaldo físico Que existía en su época Desapareció Segundo Los bancos centrales Con sus políticas monetarias Está muy bien Y cumplieron una función Pero también Hacen barbaridades Porque hay veces que deciden Como ha pasado en Argentina hace poco De evaluar 30% la moneda O como ha pasado en la crisis financiera Aquí de imprimir 50% 50.000 millones de euros al mes Y eso es un poco peligroso Que esté en manos de personas Que no saben muy bien Lo que están haciendo Y la gente Sobre todo los millennials Que les gusta el bitcoin Prefieren fiarse de un algoritmo Que es determinista Y que saben la decisión que toma Que no fiarse de un político De una persona Y el bitcoin surge En el contexto de la crisis financiera Donde la gente pierde la confianza De los bancos Y de los políticos Entonces surge Un poco por algo Y cada vez que hago charlas Yo de esto Me pasa lo mismo Que decía Juan María Le dices a alguien Pero esto es una moneda Entonces ¿Quién gestiona La política financiera? La política monetaria Pues el algoritmo Y dicen ¿Y cómo puede ser? Eso no hay un banco central Que lo decida Pues no, no hay un banco central Que lo decida Lo decide un algoritmo Y eso a ciertas personas Como que no les entra en la cabeza Les parece que es mentira Voy a poner otro ejemplo Que me pasó durante una de las charlas Estuve en el Círculo de Cuesta En Barcelona Y el presidente del Círculo de Cuesta Contó una anécdota Que decía que él Había tenido un amigo Que era ministro con Franco Y entonces él le preguntaba Oye, pero Franco En los consejos de ministros ¿Qué hacía? Él opinaba Y sabía de qué iban las cosas Y tal y cual Y decía Hombre, había cosas Que si no Por la política exterior La política industrial Pero cuando le preguntábamos Sobre la política monetaria Y decía Pero no somos nosotros El banco central Pues imprimamos más dinero Que al final Si tenemos control Si hace falta dinero Pues imprimimos más Y eso te demuestra un poco La dificultad de estos conceptos Tan sencillos Como la política monetaria Y que tienen que estar En manos responsables Y la presidenta del IMF Cristina Lagarde Dice una frase muy buena Que he puesto en el libro Que es Que el bitcoin Y las criptomonedas Lo que van a hacer Es obligar a los bancos centrales A ser responsables No necesariamente Los van a eliminar Pero les van a hacer A que sean más responsables Con sus políticas monetarias Porque si no La gente Preferirá fiarse de un algoritmo Y ponerse en manos De una moneda Que no esté controlada Por una persona O por un grupo político O por el enteo Y eso es algo Bastante filosóficamente complicado A lo mejor De entender Pero para la gente Pero para la gente joven Es como bastante natural Me fío más de una máquina Que no de una persona Muy bien Los demás Pablo, Manuel Mariano Queréis comentar algo Hoy estoy cambiando Todos los nombres ¿Queréis comentar algo De esta parte más Estratégica Y demás? Aquí por ejemplo Con lo que decía Juan María Hay una parte clarísima Que Los incumbentes Que se llaman Los incumbents Tienen que tener Un poco este discurso Porque al final Todo lo que ha habido Hasta el momento Y si hablamos de finanzas Como de mercado De capitales Como de política financiera Tenían todo controlado ellos Y al final Hay una actitud paternalista Y todos hemos estado Ahí cómodos Para que nos lo gestionen Ahora se abren Nuevas posibilidades Para que podamos tener Esa libertad personal Pero a su vez También responsabilidad personal Y aquí están ocurriendo Un montón de cosas Pero cuando hablamos Del mundo financiero Que puede ser un poco Lo más cercano Sin irnos a la parte De aplicación de blockchain A sectores industriales En la parte financiero Lo que nos permite Es que pueda llegar Todo lo que tiene que ver Con bolsa, economía, etc. A mucho más Hacia el común de los mortales Y quitar un poco Ese freno que había O que puede existir Hasta el momento Dentro de distintos actores O intermediarios financieros Para decirnos Es que esto O lo hago yo O lo tengo que hacer yo Y de esta manera Se abre muchísimo más Las posibilidades Para que surjan Lo que hablamos Nuevos modelos de negocio Nuevas personas Nuevos profesionales Y que pueda llegar Lo que hablamos A los jóvenes O cualquier persona Que a lo mejor Como yo No hemos tenido acciones Pero sí que tenemos Criptomonedas Y una cosa que es muy tonta Pero tú si te pones A comprar hoy en día Una acción Te tienes que comprar Una acción No te puedes comprar Menos Y si esa acción Vale mil euros Pues tienes que poner Mil euros No puedes tener Diez euros de Google No puedes Con esto sí Y esto puede cambiar Muchísimo Muchísimas cosas Y ostras Pues quitarles La varita Hasta el momento Y el freno Pues a todos Les va a costar Y es normal Que tengan este discurso Les cuesta mucho Pero está bien Quiero decir Que yo creo Que la humanidad avanza A base de De dialéctica De revoluciones De conflictos Y este es uno Bueno Para abundar En lo que estabas diciendo Que es muy interesante Se me ocurrían Dos ejemplos Para que veáis La diferencia Entre ese dinero Fiat Nixon 1971 El dólar Es un trozo de papel Y se acabó Y el bitcoin Donde te tienes Que ir a Islandia Tienes que Consumir energía El frío Del medio ambiente Te permite Consumir un poco menos Y producir un bitcoin Ahora cuesta He perdido la pista Pero Carlos lo sabe Perfectamente Pues X euros El general Zapata Toma el poder En México Derriba el imperio Y le pide A sus coroneles Rápidamente En lo que es Lógicamente La primera instrucción Cuando llegan Al palacio imperial Busquen ustedes El tesoro Que hay que pagar A la tropa Al anochecer Bastante cari acontecidos Y preocupaos Porque el caballero Pues era ciertamente Un poco violento Se acercan Al general Zapata Y le digo Mi general No aparece el tesoro Y la reacción Del general Zapata Es maravillosa Y dice No importa Impriman billetes Y paguen a la tropa Correcto Impriman billetes Y paguen a la tropa Una persona Sabia El gran alemán El escritor No En Fausto El joven El joven Bercer Habla con El joven Bercer Habla con El emperador Y aparece un personaje Que se llama Mephistófeles Todos sabéis Quien es Mephistófeles Mephistófeles Es el diablo Entonces En esa batalla Ideológica Que os digo Mephistófeles Le dice al emperador Pero bueno ¿Por qué estás Tan preocupado? Esto es muy fácil Lo que vamos a hacer Es hacer a la gente feliz ¿Y cómo se hace esto? Dice Muy fácil Esto fue antes Del general Zapata Imprime billetes Imprime billetes Repartirás billetes La gente compra Y tal ¿Qué tiene el bitcóin Respecto de todo lo demás? Pues que ni el general Zapata Ni el mismísimo diablo Pueden imprimir billetes Sin un coste elevadísimo Que es el coste Y no pueden imprimir Más de los que hay Y además La persona que diseñó el bitcóin Aunque alguien me ha discutido Que técnicamente En la parte final Eso se puede subdividir Pero es un tema técnico Bueno Puedes subdividir el bitcóin Pero no el número de bitcóin Pero fijaros la diferencia Del imprime billetes Del general Zapata O de nuestro Nada querido Mephistófeles A una moneda En manos de los ciudadanos Que tiene un coste de producción Y que desde luego Para lo que sería La intervención De la intervención Manu militar Y de políticos Poco recomendables Como los dos Que os he citado Es imposible Ahí hay una gran diferencia Correcto Una de las cosas Que la gente dice Del bitcóin Que es interesante Es que es Está resistente A la censura Es decir No puede venir alguien Y censurarlo O manipular Cambiar el número De bitcóin En bitcóin Va a haber en total 21 millones de bitcóin Se han emitido 16 Y hay un proceso Algorítmico Digamos De cuando se van a emitir Los 5 millones que quedan Y eso No puede venir nadie Y cambiarlo Porque es la gracia De la blockchain No tendrías que manipular Más del 50% De los cientos de miles De ordenadores Repartidos por el mundo Yo quería matizar un poco El tema de la electricidad Porque es uno de los mitos Que intento Y que además te encanta Cancelar Sí, porque es que Me parece un argumento Poco válido Primero que El que consuma mucha electricidad El minar bitcoin O los ordenadores Digamos que forman parte De la red de bitcoin Es porque están intentando Resolver un problema Criptográfico Que requiere mucha capacidad De computación Pero para que una red P2P funcione Es importante Que los nodos Tengan un incentivo económico Para pertenecer a una red Y seguro que todos vosotros Conocéis a alguien Que se ha descargado Algo de BitTorrent Ninguno de vosotros Por supuesto Porque es ilegal Pero el BitTorrent No funciona bien Porque la gente Solo tiene un incentivo De usar el BitTorrent Cuando te quieres descargar algo ¿Vale? Tú cuando Te quieres bajar Juego de torno Pues abres tu ordenador Te conectas a BitTorrent Te descargas Juego de Tronos Cuando se ha descargado Cierras tu cliente de BitTorrent Te ves el Juego de Tronos Y lo borras del ordenador Y eso hace que sea una red Que no tenga calidad de servicio Y no funcione bien La red de bitcoin Y el concepto este De los ordenadores Que están minando el bitcoin Funciona bien Y nunca se ha caído Y tiene cierta calidad de servicio Al parámetro que le pongan Porque hay un incentivo económico De formar parte De la red de bitcoin Que es cada vez Que se emite un nuevo bitcoin Se reparte Entre los nuevos de la red Y eso es como se producen Nuevos bitcoins Y eso es un concepto Muy interesante Que es el concepto Del incentivo económico De tú poner recursos Para hacer que una red P2P descentralizada A nivel global La funcione Y es uno de los Grandes inventos del bitcoin Y obviamente Esos ordenadores Porque están todo el rato Conectados a internet Y están computando Consumen mucha electricidad Los estándares que se usan Consumen 1400 vatios Que es el equivalente A que cogieras La aspiradora de casa Y la tuvieras enchufada Durante 24 horas Que probar a hacerlo unos días Y ya veréis la factura De la luz A lo que sube Entonces Eso es verdad Y es así Pero es lo que hace Que funcione esa red Y además el algoritmo Que resuelven Es bastante sólido Matemáticamente Y eso que hace Que sea una red muy segura El total del consumo eléctrico De la red del bitcoin Es verdad que es más grande Que el de Dinamarca Pero es que en Dinamarca Hay cuatro gatos Entonces estos no consumen Mucha electricidad Porque a nivel global Es menos de un 0,1% Del mundo Entonces no es relevante A día de hoy Yo hice un estudio Que Pablo lo conoce De cuánto consumen los bancos Y claro Los bancos consumen mucho más Porque obviamente También tienen data centers También tienen redes de ordenadores También tienen oficinas Que consumen electricidad También tienen Los cajeros automáticos Etcétera Entonces a día de hoy Es un debate Que no es muy relevante En mi opinión Pero sí que tienen que Es una de las cosas Que tiene que mejorar De cara a futuro De conseguir hacer una red Que conforme crezca más Y gestione más transacciones Sea más sostenible Y sea más ecológica Otra de las cosas que he leído Es que como hay un incentivo De intentar hacer barato El producir el bitcoin Porque se gana dinero Parece que se ha disparado La inversión En energías renovables Que estaba bastante atascada Cuando los gobiernos Dejaron de subvencionarlas Porque ahora hay todo un ecosistema Que genera como 4 o 5 mil millones De euros al año Que tiene un incentivo Por intentar abaratarlo O sea que no todo es Necesariamente negativo Muy bien Fenomenal Bueno Podríamos seguir hablando De más retos Que tiene toda esta tecnología Pero si queréis Aprovechamos para que lo comentéis Vosotros Lo preguntéis Damos paso ya A preguntas Que queráis hacer O comentarios también nuestros Que podamos hacer Muy bien Adelante Primer valiente Perdonad por el corte En este punto Hay una pregunta Al público Que se oye mal Porque la persona Que hace la pregunta No tenía el micrófono Prácticamente es imperceptible El resto de preguntas Que se hacen a continuación Si que las dejamos Pero como esta se entiende Se oye bastante mal Os la traslado Es una pregunta doble Básicamente la primera Parte de la pregunta Viene a ser algo así Como si las ICOs de tokens Que son security Son similares a una OPV Y en ese caso ¿Qué limitaciones Puedes suponer Esta equivalencia? Y la segunda pregunta Se basa en la tendencia Que está habiendo En el mundo en general A buscar formas De evitar El blancamiento de capitales Y por lo tanto Evitar el anonimato Las transacciones Y su relación Con aquellas Blockchains O aquellas monedas Que son realmente anónimos Como pueda ser Monero Que es la esencia de Monero Que es una moneda Tipo Bitcoin Pero que tiene La característica De que no permite Trazar Las transacciones Y conocer Quien tiene el dinero Lo dicho El resto Las preguntas Van a ir del público Pero esta la quería trasladar Para que lo oyera Y si vais Vamos ahora directamente A la respuesta Vale Yo si quieres Contesto a la primera parte Y quizá Pablo a la segunda Primero No es verdad Que porque Si un token Es un security No es verdad Que sea igual Que un OPV Porque el mercado De las securities Que no están registradas Con los reguladores Es como 20 veces más grande Que el mercado De securities registradas O sea que En Estados Unidos En el 2017 El private placement De securities No registradas Con la SEC Fueron como 1.600 O sea Como 1.6 trillones De dólares Y el mercado De los IPOs Fue como 50 billion O algo así O sea Es un mercado Infinitamente más Grande Que funciona Que existe Y que en Estados Obviamente no puedes vender A tramo minoritario Pero son Estados Unidos Hay 12 millones De inversores acreditados Que pueden comprar Y tú tienes que hacer Un filing con la SEC Se llama el RECD 506E Y yo lo he hecho Y no tiene ningún problema Y es un filing Que no te tienen que aprobar O sea Que eso no impide Que las ICOs funcionen Obviamente con la CNMV Es un poco más complicado Pero te puedes ir a Inglaterra Y cogerte un broker Allí Que te da cobertura europea Y es casi igual de sencillo Que en Europa O sea Hay un poco de mitos Sobre eso Eso es lo primero Y lo segundo La SEC lo que ha dicho No es que todos los tokens Sean securities La SEC lo que ha dicho Es que si tú tienes un token Que tiene todo el valor del mundo Como gestión de un protocolo distribuido O una red distribuida Si tú lo vendes a inversores Que al final son especuladores Como todos los inversores En el buen sentido de la palabra Un especulador es alguien Que está dispuesto a asumir más riesgo Teniendo más retorno Tú entonces lo estás convirtiendo En una security Porque esa persona No lo va a usar ¿Vale? Pero por ejemplo En el caso del bitcoin El bitcoin nunca se vendió a nadie El bitcoin Como ha dicho Juan María Se produce Y el que se produce Lo recibe Con su esfuerzo O con su contribución económica Y después se puede comprar y vender fuera Entonces si tú gestionas los tokens así Las ICOs pueden seguir existiendo Desde el punto de vista Y el token como moneda De hacer que una empresa descentralizada Donde la acción Digamos O el concepto de accionista Ha desaparecido Tiene todo el sentido del mundo Ahora si tú lo usas Para hacer fundraising Oye entonces sí Trátalo como un security Y probablemente a lo mejor Que es lo que estoy haciendo yo Con algún proyecto Es desacóplalo Tener una security para fundraising Y tener un token de utilidad Que tiene una utilidad de verdad Para un protocolo descentralizado O sea Que esa parte Bueno si quieres luego Te cuento más en detalle Pero es mi día a día Y hay bastante ruido con ese tema Y yo creo que lo que sí que es bueno Es que los reguladores Poco a poco Acaben aclarando la situación Porque al final La regulación no deja De tener sentido Sobre todo para proteger Al minorista Que muchas veces No sabe en lo que se está metiendo Pablo La parte legal La que quieres comentar O sea del tema de Monero Y aprovecha Yo quería discutir Con un abogado Espera Aprovecha para Es que desgraciadamente Paso el día con abogados Con lo cual ¿Tú eres abogado? Ah vale Aprovecha para comentar Has dicho que te gustaba La parte técnica De cómo funcionaba Porque estamos hablando Mucho de economía Y demás Pues también que haya Un toque aquí técnico De ese tema De cómo funciona Monero Bueno lo primero Primero la parte Estoy totalmente de acuerdo contigo Es evidente que la tendencia De los estados Y los reguladores Es por evitar el anonimato En todo lo que tiene que ver Con capitales Para poder evitar Blanqueos Y hacer que todos Paguemos nuestros impuestos Que es de lo que se trata Pero en ese En ese escenario De repente te encuentras Sitios como Berlín Que vas a Berlín Y es imposible Pagar con tarjeta de crédito En centro de Europa Hoy Eso es que es surrealista Entonces Si es cierto Que eso existe Pero también es cierto Que luego la gente Hace lo que quiere Pese a ello Primero Segunda parte Incluso en el caso En el que los reguladores Dijesen Monero Por decir una Que hay varias opciones Y no creo que No me atrevo a decir Si Monero es la mejor Y será la que triunfe O no O lo que sea Da igual Una de ellas De las que principalmente Intentan atacar el problema Del anonimato O la falta de anonimato Con blockchains públicas Como ahora Es que básicamente No se puede hacer nada Contra ellas ¿Vale? O sea Puedes hacer cosas Pero tú no ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar Los protocolos? ¿Vas a cerrar Un IP de Monero? ¿Qué vas a hacer? ¿Hay mineros distribuidos Por todo el mundo? ¿Fuera de la acción De los reguladores? O sea Ni siquiera yo Si me planteas El reto intelectual De decir ¿Cómo cierras Una criptomoneda? No se me ocurre la manera ¿Vale? Y me encantará Que Diego Me ilustres con eso Yo a mí no se me ha Y lo intento pensar Dicho esto ¿Cómo funciona Monero? Pues al final Yo creo que es muy fácil Meterte en YouTube En el portal de Monero Y ver vídeos Está muy bien explicado Y no se entiende nada Porque es súper complejo Pero básicamente Se hace una tecnología Que llaman rings Y básicamente Cuando tú emites Haces una transacción Por la parte del emisor Del que envía El Monero Pues básicamente Se crean otras Cinco transacciones parecidas Se crea un ring Y se envía Y todas las transacciones Parecen verdaderas Pero solo hay una Que lo es Y desde el lado Del que recibe Ocurre una cosa Un poco parecida ¿Vale? Entonces hay mucha tecnología De criptografía Que básicamente Lo que intenta Es evitar que eso Se pueda saber Entonces empiezan a haber Transacciones por todas partes Algunas son verdaderas Y la gran mayoría No lo son Y eso hace un poco Que impida A nadie que esté mirando Al blockchain Saber de verdad Cuáles son las verdaderas Y cuáles son las falsas Y hay muchas partes ahí En cuanto a anonimato Y lo que es dinero De delincuencia Yo siempre he pensado Que la debilidad Más importante Que tiene el Bitcoin Bitcoin genérico Y las otras Criptomonedas Sería El constituirse Realmente Como algo anónimo Y por lo tanto Refugio Estándar De lo que es El dinero De la delincuencia En el mundo Yo creo que precisamente La fortaleza De estas monedas Está En que El general De los ciudadanos Los ciudadanos Libres Y responsables Si ven que Alguna de estas monedas Desde ese anonimato Rechaza El identificarse Como el resto De las monedas Que tenemos En estos momentos Y por lo tanto Reducirse A blanqueo De capitales Dinero de droga De terrorismo Etcétera Eso produce En muy breve Plazo de tiempo Yo creo La desaparición De esa moneda Técnicamente No hay quien la destruya Pero si queda reducida Ese ámbito Se destruirá Por lo tanto Yo soy muy partidario De que En la batalla Por el control Del dinero sucio Del mundo Las criptomonedas Se apunten Y se apunten En positivo Para evitar Ese anonimato Y por lo tanto Rendir cuentas De quien son Los reales propietarios Esa A mi me parece Que será Su fortaleza A día de hoy Es prácticamente imposible Comprar bitcoin De forma legal Sin que tú no te registres Y ese bitcoin Se pueda tracear De que lo has tenido tú Por toda la blockchain De forma pública Y nosotros En el fondo Cuando hemos captado Inversión en cripto Tenemos un partner Que nos hace Antimoney laundering Contra el cripto Es decir Si por ejemplo Un bitcoin Se ha recibido En un ransomware De un virus O algo así Como pasó aquí En el WannaCry En España Pues esos bitcoins Están marcados En el blockchain Y la gente sabe Que vienen De haberse obtenido De forma ilegal Y tú los puedes rechazar Y hay servicios Que hacen El antimoney laundering Contra el blockchain Precisamente porque Se puede ver De donde viene el dinero Si usas monero Obviamente no se puede ver Pero si miras Por ejemplo las ICOs Ya verás que La gente se encarga bastante De no usar esas monedas Para recibir dinero De inversión Porque es que luego Tienes incluso problemas Para que te abran Una cuenta de banco Porque no puedes explicar De donde ha salido el dinero Hay una pregunta por ahí Un segundito Un dato interesante De hecho en base A lo que justo comentaba Carlos Una universidad Que es que no me acuerdo El nombre A lo mejor tú te acuerdas Del paper ese que sacaron Diciendo Que porcentaje De los bitcoins Provenían de Actividades ilegales De actividades ilegales Y ahora no me acuerdo Si era 3 o 5% Pero solo un 3 o un 5% Provenían de actividades Bueno O dudosas Yo supongo que Entonces El origen del bitcoin Sí que estaba muy ligado Al deep web A Bueno Pues a un montón de cosas Que Me temo que Por desgracia Existen en el mundo Pero eso ya Está pasado La verdad Y yo creo que lo que ha dicho Juan María Es lo más importante La gente que está detrás de esto No quiere que se use Solo para eso Porque entonces Está claro que Es que genera Muchos más problemas Y nunca se hará legítimo ¿Preguntas? Sí Era sobre la tokenización De activos Que tú decías Que en Estados Unidos Todos los tokens Estaban naciendo Como si fuese Security Todos los tokens Que se venden a inversores Sí, sí Claro El desagro de vender Al minorista Deja de Pierde la liquidez O la Pierde en parte de la liquidez Entonces claro Eso va como Contraposición A la desocronización El acceso a todos A poder invertir Sin ser un inversor Polificado Entonces Eso va como Contraposición Al sentido mismo De la blockchain A ver Yo creo que la posición Del gobierno americano De la SEC Ha sido decir Como aquí hay un Lío que te muere Si es lo que ha dicho Pablo La gente se le ha adelantado Al regulador Lo primero es Vamos a usar La regulación que existe ahora Que te dice que Si es una Unregistered security Que la SEC O la CNMW No te ha aprobado Pues solo la puedes vender A inversores acreditados Y punto Ahora Esa ley Es del 1933 O sea que Es que Estamos en un mundo Donde el regulador Aplica leyes Que tienen casi 100 años Entonces Yo creo que todo esto Es positivo En el sentido De que los reguladores Al final Son los primeros Que se van a dar cuenta De que Estas son cosas muy antiguas Y que obviamente El regulador Tiene que proteger El interés Digamos De un inversor minorista Y hace que la gente Cumpla las leyes Pero también las leyes Tienen que evolucionar Y adaptarse A los tiempos Que corren Entonces yo creo Que eso va a cambiar Pero aún así Hay una forma Digamos De solucionar ese problema Que es que Si tú tienes Un protocolo descentralizado Imagínate Un Cabify descentralizado Donde ya no existe El concepto De la empresa Que intermedia Para mandar taxis Y tal y cual Y hay una red Donde todo el mundo Tiene el token De Cabify Y eso es lo que se usa Pues para coger el taxi Para pagar el taxi Para sostener Los nodos de la red Y tal y cual Y conforme más gente Usa el 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 De Cabify Pues más sube El token de Cabify Y gana dinero En vez de Cabify Todo el mundo El taxista El consumidor del taxi El programador Que hace la red Y tal y cual Esa es la gracia De las aplicaciones Centralizadas Y el token Eso Lo puedes hacer Y le puedes dar liquidez Siempre y cuando Tú no hagas Una emisión inicial De tokens Y se la vendas a inversores Porque en ese momento Es cuando lo has convertido En una security Y el regulador ha dicho Que si eso no se registra Pues solo es para acreditados O sea que ese mundo Puede seguir existiendo Ahora tienes que buscar El dinero De financiación Con una security No registrada Probablemente Para evitarte el lío De papel Con el regulador Y con los Venture capital Que se hayan modernizado ya Y que puedan invertir En ese tipo de cosas Y que esa parte Tendrá liquidez Obviamente no la misma liquidez Que si tienes el tramo minorista Pero tendrá liquidez también Aquí hay Una por concretar Y por quizá Ponerte un poco en el hilo Aquí hay varias cosas Una cosa es que La gran mayoría Del ecosistema actual Se esté aprovechando Un poquito De que esto sea El salvaje oeste Y que de momento Pues las reguladores No se metan Porque no lo entienden Pero no lo sé Pero tal Que por el momento Lo que parece que han dicho Los reguladores Es que no pueden hacer Algo solo en su país Sino que se van a tener Que poner un poco de acuerdo Porque esto es algo mundial Entonces aquí tenemos El tema de los tokens utility La cuestión es que Efectivamente si lanzas un montón O sea un token utility Estamos hablando De los puntos de fidelización O de los corticoles Para hacernos todos una idea Eso no es una security Eso no es nada Tal Ahora bien Si emito un montón Para decir Y ahora voy a hacer Un proyecto con este dinero Entonces ya es donde Nos empezamos a meter En este jardín Entonces es lo que ha hecho La gran mayoría de las ICOS Y entonces ahí Pues tenemos un problema Cuando el regulador No es que diga Con carácter retroactivo Que haya que hacer una ley Sino que ahora mismo Pues eso igual No se puede hacer Porque aquí El problema fundamental Es que Como decía Carlos Que llegue al inversor minorista Es decir Tú puedes hacer una security Tú puedes captar pasta Pero solo hay inversor acreditado Lo que eso signifique En cada país Por lo tanto Tú eso lo puedes hacer Sin ningún problema Y santas pascuas Ahora bien Cuando tú Eso En ese momento Dices no Y no os preocupéis Porque lo voy a listar En no sé qué exchange Y a partir de ese instante Ya llega el inversor minorista Al retail Al común de los mortales Ahí es donde nos metemos En un jardín Y ahí es donde está En muchos casos Probablemente la ilegalidad Sin ser yo abogado Pero por lo que estamos estudiando Ahora bien Tú puedes hacer ahora mismo Una eco security Y llegar hasta el inversor minorista Pero ¿Qué ocurre? Que todavía está por hacer Porque la legislación está Pero cuando te pones a hacer Y nosotros estamos en esa guerra Yo estoy trabajando Con un despacho De abogados Que está ayudando A una empresa a hacer eso Te das cuenta Que ningún país Está muy por la labor Y entonces dices Bueno ¿Y cuál es esta? Pues Irlanda Porque siempre ha sido Un poco startup friendly Y tal y cual Y dice bueno Pues yo quiero hacer estas cosas Entonces te dice Vale pero es que El compliance Que tienes que hacer Para la security Para el inversor acreditado Es muy poquita cosa Pero para esto Necesitas aquí 600 folios Y que el regulador De turno En el banco de Irlanda O la CNMV de allí Te lo mire Y están en ese momento Para lanzar La primera eco security En Europa Que pueda llegar A inversor minorista Que es el problema Que requiere Toda esa documentación Luego ya vendrá Eso que decías tú Es como hacer La salida a bolsa Eso existe Ahora ¿Qué ocurre? Que la salida a bolsa Pues ya emites acciones Tienes unas limitaciones En los cursos Que hemos estado dando El otro día me ocurre Una empresa 80 millones de facturación Que dice Oye es que yo quiero emitir bonos Y quiero O me planteo incluso La salida a bolsa O tal Pero es todo como muy complejo Como muy limitado Otro Un club de fútbol De primera división Yo quiero dar liquidez A mis acciones Y tal Pero lo de salir a bolsa Pero no lo sé Entonces con todo esto Primero eliminas Un montón de intermediarios Porque puedes tener tu wallet Y tener tu token Y eso cambia Radicalmente las cosas Entonces Se puede hacer esto Pero luego tienes Otro problema Que dices Bueno Pero es que ahora Hace falta un exchange También regulado Porque todo eso Si no No lo puedes hacer En los exchanges actuales Y eso todavía Está por hacer también Entonces El camino está Hay algunos países Que están por la labor Y luego encima tienes Lo que se llama El pasaportar El pasaporte europeo Que aunque en España Todavía les de miedo Y no sepan Y no quieren Y tal Tú lo haces en Irlanda Lo pasaportas A todos los países A todos los países de Europa Y ya puedes hacer Y llegar al inversor Más pequeñito Y que te ponga 10 euros De lo que sea Pero requiere de pasta Y de costes legales Etcétera Que estoy convencido No hemos llegado A tanta concreción Que es infinitamente menos Que una salida a bolsa Y lo que hablamos Te abre Infinitos países Infinitos Posibles inversores Que aquí estás limitado A lo que comentábamos A un puñado De inversores Cualificados O fondos de inversión O tal Que sin duda Hay muchísimos Pero muchos más Inversores Del común De los mortales hay Y ahí es donde Está la liquidez Entonces yo creo Que ahí Y Carlos estará De acuerdo Yo creo Vamos a ver ese cambio En los próximos 12, 18 meses Que todo esto Se vaya engrasando Un poco más Y veamos esas realidades Hacia securities Hacemos una última pregunta Y terminamos Y luego tenemos Un rato de networking Para hacer ya preguntas En particular Por ahí Yo voy a ver la respuesta Una Como ciudadana La serie A su parte Y durante estos temas Entiendo Que el éxito De una criptomoneda Depende directamente De la mala O de la buena reputación De quien esté detrás De esa criptomoneda Esa es una Y dos Cómo afecta Al desarrollo Y a la progresión De las criptomonedas En general Que un gobierno Incluso La calidad democrática Como Venezuela Cree su propia A ver Lo primero No es la reputación Solo El proyecto en sí Que triunfe Al final La criptomoneda Está vinculada Al éxito De un proyecto De una forma diferente A lo que serían Las acciones De la empresa Pero con un paralelismo Es decir Si un proyecto No triunfa Y ha emitido una criptomoneda Como parte integral De la gestión Del proyecto Pues obviamente Esa criptomoneda No va a triunfar Y esas criptomonedas Como dice Juan María Son startups Y el 90% Eso Pablo Te puede dar Las cifras exactas Como inversor Van a quebrar Y esas criptomonedas Van a haber cero Pues como pasa Con las startups O sea Simplemente es otro mecanismo De vincular El valor Que se genera En una empresa Que no son solo Las acciones Sino que es más democrático Porque lo comparte Mucha más gente Y todos los actores Que participan Sobre lo del petro No sé si alguien Quiere comentar Yo tengo una parte En el capítulo En el libro Explicando lo del petro Porque no está ni siquiera Claro que exista O sea Si tú vas a la blockchain Parece que no saben Si se ha generado o no Dicen que han levantado 800 millones de dólares Y no hay traza En ningún sitio En fin Es toda una historia oscura Y os recomiendo que veáis Hay un vídeo en internet Que es imprescindible Donde hay como cinco tipos En chándal Que se supone Que son ministros de Venezuela Que están ahí Haciendo el lanzamiento Del petro En un sitio Bastante oscuro Y tal Y contando Sí el petro Y tal Entonces no sé Yo creo que no le ha dado Mala imagen Porque es una analista La tomada en serio Fenomenal Bueno pues con esta anécdota Yo creo que curiosa Y con todo lo que hemos aprendido A lo largo de esta tarde Y sobre todo Asentado muchos conocimientos Y viendo todas las grandes posibilidades Que ofrece esta tecnología Terminamos ya Muchísimas gracias a todos Por venir También gracias a Carlos Por escribir el libro Y presentar el libro Si te gusta nuestro podcast Dale a like en iTunes En iVox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En Punto Digital En Punto Digital Espero que hayáis disfrutado Bueno el programa de hoy El episodio Con todos estos cracks Hablando de Blockchain Bitcoin Y bueno Y todo lo que se viene En este área Os recuerdo Que los que queráis El libro de Carlos Domingo Podéis participar En el sorteo Suscribíos a nuestra newsletter En nuestra página web En Punto Digital Y a partir de ahí Durante las próximas dos semanas Recibiréis información De cómo conseguir gratis Este libro Y próximas semanas Iremos sorteando Otros libros Lo dicho Espero que lo hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo Chau Chau Chau